Pulmina Rodrigo dura travesía Se acerca a la costa su fiel carabela Después de seis meses de brava porcía Desciende orgulloso y con gananura Ya clava su espada en la tierra soñada La tierra del oro y de la aventura Llegados a tierra firme Con nativos pronto dimos Nos descubrieron, por fin nos descubrieron Y en convite conocimos sus tolderías Pasen y vean, qué lindas tolderías Al conocer sus tesoros despertó mi vea fija Y al final cambiamos oro por baratijas Oro por baratijas, qué abuso, qué trueque tan desigual Después del canje don Rodrigo guardó en un enorme cofre lo que había obtenido Montañas de baratijas Tramposos aprovechadores, devolved el oro Mina, mina Rescatemos nuestro oro mis valientes Con coraje, con la espada, con los dientes Mi honra está en juego y de aquí no me muevo Firme, sin dudar ante el enemigo, firme, con valor, firme don Rodrigo Y don Rodrigo firmó la rendición Echanda Rodrigo tras mejor estrella Leguas y más leguas hacia el rumbo norte Le siguen sus huestes en la heroica huella A través de montes, de valles, de sierras Más destino esquivo Encuentra nativos que al cantar auguran sus dores de guerra Somos los indios pampas Muy renombrados Collas, collares, mantas Vendemos en el mercado Y a los que no nos compran Nos los comemos asados No conseguiréis asustarme tras tan larga travesía He venido a conquistarles Y a vender artesanía Mi honra está en juego Y de aquí no me muevo Sí me muevo Y oye don Rodrigo, otra vez al norte Triste, sin su tropa, oye solitario Descarga del hombro su pesado cofre Y haciendo un alto, anota en su diario Ayer dimos con un grupo de nativos Y fuimos atacados con todo éxito He debido proseguir solo esta marcha Ya que los indios decidieron quedarse a comer con los soldados Digo, a los soldados Y en varias jornadas de marcha muy dura Llega una meseta de increíble altura Llegué a tierras altiplanas Arrastrando con porfía Mi pobre de artesanía Magra fortuna Allí encontré indios buenos Que al ver mi traza ruinosa Me cantaron una hermosa canción de puna Duérmase Duérmase, duérmase, duerma don Rodrigo Duérmase, duérmase, bajos duérmase Duérmase, duérmase Duérmase, duérmase Duérmase, duérmase De una vez Descubrir poblados Conquistar reinados Y vender si puede las artesanías Con mis fuerzas casi extintas A vasto imperio llegué Puse pie en tierra de incas O sea, dice inca pie Y llega Rodrigo en día de fiesta Y vive compa y boato Como non vi en cortes nuestras Sacerdotes, oficiantes Nobles jefes, consejeros Y vive tres mil guerreros Que de poder daban nuestra Esclavos y servidores Y como diez mil extras Somos los incas Somos los incas Un pueblo incansable Nuestras riquezas Son incalculables Abominamos de incautos E incapaces Pero nuestras canciones Son todas encantables La gala imponente del fasto aborigen Recuerda a Rodrigo su sino glorioso El noble designio Que al viaje dio origen Y encarando al inca Anuncia gozoso Artesanía, alba, chica de barro Poncho, el mate, boleador Atómita de precio De venirte con nosotros Rodrigo es prendido Por doce nativos Mas lucha, se zafa Y proclama altivos Deteneos Ignorantes Atrasados Desde hoy Quedáis todos conquistados Mi honra está en juego Y de aquí No me muevo 500 leguas al norte Rodrigo Un tanto agitado Triste nota que los incas Del cofre se han incautado El cofre que fue en la huida olvidado Abandonado Digamos que fue en verdad Tontamente descuidado Hombre, habráse visto Tamaña insolencia Tamaña desvergüenza Rodrigo vehemente Injuria a los incas Pues le han privado De sus propiedades No hablo de los incas Me refiero a algunos Que gozan contando Mis intimidades Y encima me insulta Pues no, yo no he sido Sí, yo le he oído Usted dijo tonto Dije tontamente Bueno, parecido Parecido no es lo mismo, caballero Es que usted está diciendo falsedades Usted es ajero Reclama mis fueros Me atengo a la historia Mentiras Verdades Y yo no discuto con aventureros Y yo no discuto con aficionades Dirá usted aficionados La rima es lo que me inspira Yo he dicho aficionades En lugar de aficionados Porque usted dijo verdades ¿Con que yo dije verdades? Luego usted dijo mentiras Terco y duro como una pared ¿Y eso con qué rima? Con usted, hombre Con usted Vaya paz Vaya paz Don Rodrigo, relator Que la calma no se pierda Que si seguís discutiendo Vais a ir a la... Vaya paz 500 leguas al norte Prosigo En un bosque Encuentra nativos Rodrigo Que bailan y cantan Con dulces sonidos Conozca nuestra cumbia Que es el baile nacional Visite usted Colombia Y su ciudad capital Bogotá Colombia ¿Colombia? ¿Colombia? ¿Habéis dicho Colombia? ¿Es que ya ha pasado por aquí Don Cristóbal? Pues na De ahora en adelante Este país se llamará Rodrigombia Decidme nativos ¿Dó están los tesoros? ¿Dó están las minas De plata y de oro? Lo tenemos ¿Tenéis por aquí Piedrecillas brillantes Zafiros, topacios Rubíes, diamantes? No, no, no ¿Estaño, antimonio Cobre o manganeso? Nada de eso ¿Carbón, piedra, pómez? No, nés ¿Botellas vacías? No ¿Ropa usada? No ¿Pero es que no veréis nada? Tenemos un buen café Aromático y sabroso Café de Rodrigo Al ver Don Rodrigo Que nada consigue Con rumbo nordeste Su viaje prosigue Al llegar cerca del mar Rogué que no se extinguieran Mis fuerzas Que entonces eran Por demás flacas Me inspiré tomando El nombre de los indios Del lugar Y en aquel hermoso Larcón de Caracas Fundé Caracas Y acerté a fundarla En tan hermoso valle Fundó Caracas Acerté a fundarla En tan hermoso valle Acerté a fundarla En tan hermoso Acertó a fundarla Y tanto acertó Que la fundó En pleno centro de Caracas Que ya estaba fundada Y él no lo vio Y bueno hombre Con el apuro Los guardias Perplejos Y algunos paseantes Intentan prenderlo Y en cárcel ponerlo Rodrigo protesta Fiero desafiante Mi honra está en juego Y de aquí No me muevo Por ante este tribunal Se condena Don Rodrigo Díaz De Carreras A la pena de destierro En la isla de Puerto Rico Por los delitos De portación de armas Y fundación ilícita Archívese No Bien A él Estando el barco Al llegar A donde cumplir Mi pena De esclavos Oigo un cantar Que a negro destino Suena Oigo un cantar 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 Ay, 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 ay. Aquí tocaba yo. Más ni bien pisé tierra firme, fui de pronto conmovido por los ojos renegridos de una morena. Y revivieron mis sueños de viejo conquistador, sed de guerra, del amor, el alma llena. Ya vendrá otra gente a conquistar las Indias. Yo me quedo aquí a conquistar mi negra. Más ni bien la vida, na, na, como mi negra. Na, 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 dita, na, na, como mi negra. Hoy la brisa está tan suave, como mi negra, que los juncos se van polean, como mi negra. Y la música es tan bonita, como mi negra. Es tocada por todo el mundo, como mi negra. Y aquí se acaba la historia de Don Rodrigo y el show, chicos. Chacaba, 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 chacaba. No se olviden de suscribirse. Suscríbete ya.